Hoy volvemos al mundo de Goblin Slayer Con uno de los personajes más sensuales del anime Hemos tenido de todo en esta serie de vídeos Una elfa, una sacerdotisa Y hoy una doncella Más conocida como Sgaumainen Que por su traducción es la doncella de la espada Este personaje es considerado por los fans Uno de los mejores del anime Y creo que sé por qué Aunque a mí sinceramente me parece más sobrosonga la elfa Pero eso no es importante Empecemos con el vídeo Sgaumainen, también conocida como la doncella de la espada Es una ex aventurera del blanco oro Que actualmente es el artófito de los dioses supremos Es una mujer de pelo rubio Y extremadamente hermosa Lleva una tónica de color blanco Con los bordes de color azul Parecido a la que tiene Priectis No nos olvidemos de sus dos maracas Los globos de oro Las virtudes que similen la teta Que parece ser las más grandes del anime Teniendo más de 25 años Ella casi siempre se le ve con una venda de los ojos Debido a que los tiene difusos Además de ser ciega Como si hubiera pasado por algo horrible Y así fue En su pasado cayó víctima de los goblins Y ya sabéis que a los goblins Le gusta hacer cosas malas con las chicas Además se sabe que tiene numerosas heridas por todo el cuerpo Personalmente es una chica tranquila y serena Que normalmente no se enfada con nadie Sin embargo Tiene una severa depresión y ansiedad Debido a tu pezado con los goblins Ella en el pasado logró derrotar Hace 10 años al señor demonio Cuando era lindurera Se sabe que está profundamente enamorada de Goblin Slayer Dado a que Él se tiene que matar duendes Y eso le hace sentir segura y cómoda Algo que nunca le habían dado Y bueno chicos Esto ha sido el video de hoy Espero de Que os haya gustado Un nuevo personaje que tenemos aquí De Goblin Slayer Tengo pensado hacer Como mínimo Dos más Si os ha gustado Dame un pedazo de like Compartid en Twitter Y nos vemos en la próxima Chao Y nos vemos en la próxima